La Diputación de Castellón ha formado a 4.700 personas desempleadas y 1.200 emprendedores de la provincia para ayudarles a mejorar sus posibilidades para encontrar trabajo. Son los indicadores a fecha de hoy de la segunda estrategia provincial para el fomento del empleo, el emprendimiento y la promoción económica que ha llevado a cabo la institución durante este año y que le ha permitido además ayudar a 680 empresarios consolidados a mejorar la competitividad de sus empresas. En lo que queda de año, la estrategia implementará 30 actividades más y con ello concluirá el programa previsto para 2014 con un notable éxito de participación. Así lo explicó el diputado de promoción económica Vicent Sales. La creación de puestos de trabajo es la prioridad de la institución provincial en respuesta a la principal preocupación de los castellonenses. Así, en las cuentas provinciales de 2015 se refleja una inversión total de 3.300.000 euros para políticas activas de empleo como son el Programa de Empleo y Turismo Social Castellón Senior, el Programa FP Dual para el Empleo Juvenil, el Plan de Empleo Conjunto entre Generalitat, Ayuntamientos y Diputación y el Plan de Formación e Intermediación Laboral para ayudar a encontrar empleo y formar a cerca de 5.000 personas desempleadas en la provincia.